Se organizaron seis mesas para funcionar. Una mesa es la mesa central que va a estar en nuestro local y las otras mesas nosotros llamamos mesas volantes, que son aquellas que van a llegar a cada sector, en la cual contamos con cinco mesas volantes, en la cual llegarían a los diferentes sectores para que de allí voten en cada uno de los sectores los trabajadores y luego se instalarían, después de las 16 horas, en nuestra central aquellos que no pudieron votar en sus sectores puedan votar en nuestro local. Hay 1.336 habilitados para votar y va a ser fundamentalmente lo que nosotros hacemos es una convocatoria a los trabajadores municipales a la elección y al voto, porque es la síntesis que hacen los trabajadores de todo un año de lucha y de trabajo que el sindicato vino desarrollando. Y lo requisito para la confirmación de quienes son los votantes son todos los socios, dice tener un año de permanencia como funcionario municipal, tener un año de antigüedad como socio y después no poder es también tener al día la cuota sindical al 30 de septiembre del 2017.